¡Ay, el! Ni bastante falta ¡Gracias! Para ganarlo, se mete en la trayectoria de la pelota No sé, un filtro para él Filtro ahí mismo La pelota, el defensor, se la corre Bien, Yang Un córder desperdiciado Esto puede terminar en gol Echale la azul, están bien buenas ¿Cuál es esta? La del mono, pero la azul Se viene bien pegadito a la raya ¿Qué están haciendo así? No sé por qué siento que va a pasar Vamos Aquí no hay nadie Igual del 5 pasa no hay nadie Sí, se había Ahí está, acá el otro tramo Mala mía Vamos a entrar ahí Que ponga duro, ¿eh? Ahí está Ahí está Ahí va la pelota y pinta bien Oportuna intervención levantando el balón Ángel Burger El papi Brrrr Esta es la sección del brrrr Espero que sea el principio de un mejor final Un buen apoyo Un buen apoyo Un buen apoyo El chavo Chapo Negrito Quintero El Negrito Quintero Está asistidor Eyy José, te felicito por no haber recibido con R2 Excelente ¿Qué pasa hermano? Todo está fríamente calculado La idea fue que pensé que demoré que iba a patear y lo apreté dos veces, pero... Todo está frío ¡Hacha pasa hermano! ¡Hacha de piña! Siempre con cochina de bola es así Y que quitando el balón y queda un filtrado No, pero esa de piña ahí es difícil para... Yo me imagino que cuando por otro lado la hacen los manos también y que... ¡Capa eso quita el balón! ¡Capa eso! ¡Capa de piña estás! ¡Capa de piña estás! ¡Capa de piña! Ya había revetado, loco No, pero cuando leí el pase, cuando leí el pase de tamaño ¡Ahí van los pelotas del área! ¡Estás activo con tus pincas, papo! Estoy llorando ¡Cero libre! Ya, nada más cuatro Ya, nada más cuatro ¡Ah! ¿Conmigo? Fantas... ¿Qué dijiste? ¿Cuatro? Ya, nada más cuatro y ya para dormir Cero peligro con la intervención del arquero Y la carrera es que ya, pero yo te... Debo tener un segundo Después se me acabó, ¿no? Me tenía que durar hasta el domingo A correr por, a correr por ¿Cuántas compraste? Ehhh... Uy... ¡Qué bien! ¡Era buena, Burgueres! ¿Cuántas? 11 ¡Oh! Ya, pero me salió nada más en... 14 palos Explica como regalan una pelota así por... Voy a ser 5.0 Y bueno... El zigpack desde la del mono cuesta 6.99 nada más Hay peligro en el paseo, ojo Buen cinto Cuidado con el que parece... ¡Qué bolazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡PAPU GOME! ¡HATRICK! ¡Ay! Ya, mi primer hat-trick y yo creo ¡GAJAY... A RRICK! ¡JAJAJAJAJAJAJAY ¡ orada de trio pa Silence tiene el papú, hombre! Hubes que entrar al arco por el balón, rompre Me apaniquee y todo para que sepa ¡Vaya Trapito! Ya Trapito no quiere jugar ¿Por qué pita en falta eso? Si fue una mierda ¿Por qué pita en falta eso? ¡Cuidado que pueden traer! ¡Esta es la garb... ¡Estás loco que eres el póker! No, no la puedo ni controlar Hay que buscarlo si esta dulce ¡Si yo he hecho póker! segundo y aprieta para quitar el balón y compre 5 de esas que son más grandecitas esa de la guía el que parece como celeste la que tenemos y las 2 de toronja esa es el chofer no se que está buena pero yo la cojo como para comer no me fui ey el poker ay se cago ay ala ir al poker hermano voy por mi poker vive la era el primer palo papu ya cree lo que si voy por mi poker vive la ay perdon no me voltee no me voltee no me voltee manda manda es que hoy el paputa goleador no pasador ya la ves ahhh ahhh ahhhh 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 chucho mañana es sábado la pena ahhh 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 tu vas a pedir que 3 a domicilio yo no se si ellos tienen un mínimo mira me quedan es que aca mi casa no llega me quedan 4 pintas ahi me compre una y que 1664 es francesa es que yo no me he puesto a comprar si es que las que yo no he visto me compre una francesa el hirv te compraste una francesa te compraste una francesa una esclava jajaja zombita y la isla de islas virgenes francesas jajaja juegame vivo que ese es mio si que cosa mas rara un friend que Richie me mando y que respuestas con videos y Gina me mando y que respuestas con videos que responden tu historia pero no es como una foto sino como un video si pero lo doy a lo mejor te están diciendo algo yo creo que si Gina me apela la zeta es manpon grabar pantalla antes de abrir que me va a mandar esto yo la hago para caida pero tiene que paracaidon si porque esta tan lento como eso para caida que con los que tiraron los tanques en la sonda de ramondíate si supuestamente cambias el perfil para el que te dijo y... no se coge la peladita wey es el poker es el poker es el poker ay se caca yo nada mas hice un toquecito frey yo no me hice un toquecito viejo el poker yo lo voy a hacer hermano relájate explican como regalan una pelota asi por favor ay ala chucha esa vera ha sido mi quinta asistencia osea antes me comi uno ya se la llevaba a 5 se la llevaba a 5 re poker la venida wey venga vamo que vamo vamo que vamo vamo que vamo rrrrrr la seccion juje aaaa aaaaa shiiiita bien aaaaa jajaja jajaja el loco jajaja 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 chaporotas asistidor siiii que bien negrito negrito que bien el pito rodríguez porquere llamar a el pito wey No sé, el Pito Rodríguez de la nada es como No es familia porque, chaval, no es familia, familia ¿En serio? Pero ponte que la hermana de mi abuela Venga Vivió en Estados Unidos ¡Dala! ¡Cara paría, bro! Está bien, está bien, está bien Vivió en Estados Unidos con una familia, pues Y ella, por así estilo, se convirtió como si fuera la abuelita de esta familia Mira Y entonces, la muchacha esa Esta mañana La señora de la casa O sea, ya son panameños, pues La señora de la casa tenía un esposo, obviamente, con el que vivía ella Pero ella se dejó con el man Y se casó con un tipo Resulta que es el tipo, es el Pito Rodríguez ¿Serio? Él vive ahí ahora donde ella En Houston, Texas El Pito Rodríguez Y... Es como una leyenda, ¿eh? Chaval, pero es que esa hija, en vez de esa hija, ella tiene... Bueno, ya tenía esos dos hijos, y ahora creo que tiene un hijo o hija con el Pito Pero ya sea... No es una ladrita, pero tampoco es una vieja Como cuarenta y pico Y como cuarenta o no así... Puede estar llegando a los 50, no creo que tenga el 50 Pero... Pero... Ya se ven bien Y tienen buca plata, yo no sé de qué Pero... Pero tiene buca plata Yo también me lo dejo para aquí, ¿sabes? Yo también me lo dejo para aquí, ¿sabes? Yo también me lo dejo para aquí El Pito Rodríguez y Chaké en Panamá, que ya no dicen nada El que... ¿Y Chaké en Panamá, que ya no dicen nada? ¿Y Chaké en Panamá, que ya no dicen nada? No sé... No sé... O sea... Ya está ahí O sea, pero es como el patón Es una leyenda, pero no dicen nada Sí, pero ya quedó ahí, pues Y nos estamos metiendo los últimos... Uy! No me di que... Del otro lado, del otro lado Bolea, ¿sabes? Chaké, chaké Chaké, ¿qué les boleo a ti? Para que me dieran la asistencia A ver... Es que no... No, la verdad no voy a tirar A esta me la hubieras pasado como... Como Guti A Benzema jajajajajajajajaja osea como me voy a comer eso le franqué paquete a ver hermano andale aaaaaaay aaaaaaay se esta a nedar ya esta apretando mas x quien te ve? primer palo primer palo no me el mato para el primer palo no eso no importa eso la come si yo no lo tiro porque como yo lo veo ahi ajo ajo aaaaaaay aaaaaaay incisivo incisivo sabe que tengo para juego que me la llevo yo he apretado el triangulo no hay el arbitro nada que protestar fuera de juego se han jugado ya 38 del segundo tiempo osea el poker nunca llevo pues esta el poker papapa eso viene aaaaaay se han jugado un gol loco ay es primera loco un partido que esta a punto de llegar a su final pero que hace rato que no me cansaba sin juego del poker vamos 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 el poker jajaja ajajajaj y esta bien el masero muy bien se llegaron a juntar pero al final no pasa nada viene 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 el poker el poker el poker EMPOQUEEEEEEE ¡Primer pan de chavito! ¡Gravé esta vaina! Voy a clipearlo, voy a clipearlo ¡Gravé!